Esta es la historia de Enea, un niño de nueve años que visitaba por primera vez Ipurua. Yo soy de Valencia, su padre es italiano, él ha nacido en Valencia, pero somos residentes desde hace ocho años en Formentera. ¿Y por qué eres del Eibar si tú no eres de Eibar? Pues cuando subí a primera me parecía un equipo que jugaba muy limpiamente y pues me fui con ellos. El mes pasado fue su cumpleaños y este es su regalo de cumpleaños. La preside Eibar también le dio varios regalos, una carpeta, un cuaderno, un llavero, una mochila, una taza, unas fotos y por supuesto, la nueva camiseta de Eibar. Pero aún había más. Voy a saber la impresión que te hace la sorpresa que te voy a dar con el nivel de abrazo que te vas a dar. Vas a bajar abajo para hacerte una foto para los jugadores. Una vez equipado, bajó al túnel. Allí tuvo a sus ídolos cerca, muy cerca. Y desde ahí saltó al césped. Me tocó esperar, un poquito, pero el momento merecía la pena. Y es en el que posas con el equipo la foto. Luego subió a la grada y no pasó desapercibido. Lo que vio Enea fue como su equipo le regaló una victoria en forma de goleada. Enea ya conoce Ipurua y desde Formentera seguirá animando a su equipo. A Eibar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!